Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Pokémon Aura Soul Link Dual Random Lock y como me digas que me he dejado algo, te reviento, te cuelgo ahora mismo, eh ¿Qué me he dejado hoy? Ha estado bien Ya estás, mirando al Lugia que te podría haber salido en lugar del Hondurus ese que te gastó todas las Pokéballs, así que vuelve a comprar Pokéballs Es verdad, nos hemos quedado en Latios y en Latias por el simple hecho de que... Meteorobola Espérate que este señor no me deja... Déjeme Bueno Por el simple hecho de que no teníamos Surf, bueno, perdón, no tenía yo Surf Correcto Porque mató al... No lo maté, bueno, sí Sí, lo mataste Lo maté, pero luego lo quité del equipo por el Latios, entonces por eso no tenía yo A ver, es mejor que estemos utilizando un Pokémon, por mucho que no esté randomizado Porque al fin y al cabo tener al Pato es como tener nada, porque no lo puede usar y así de paso ya me pongo yo otro Que claro, yo no me pongo en el Udicolo, que sería como hacer doble de trampas Así que sin más... Bueno, trampas, que si no no podemos avanzar, ¿sabes? Necesitamos un Pokémon con Surf, así que es lo que hay Pero bueno, hoy toca progresar, capturamos... Bueno, capturamos Yo capturé aquí al Cresselia Por desgracia, Gary no pudo atrapar al Zundurus Le pegó un... No compro Pokémon ¡Qué bolsa! Voy pa' atrás Estoy, estoy en medios Y se pelea con otro Me cruza este seño Por favor, Gary, ¿qué estás haciendo? ¡Me ha sacado un Ray Go! Hoy no es tu día, eh Yo creo que mejor dejamos de grabar Empezamos el capítulo otro día ¿Cómo lo ves, Gary? Yo creo que va a salir... No, le acabo de hacer un one shot al Ray Go Me ha puesto... Me ha subido la testosterona, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que a mí me ha salido un Cresselia aquí Lo capturé Tuve bastante suerte, la verdad Pero por desgracia, pues Gary no pudo capturar al Zundurus Bueno, era Zundurus, Landorus... No, Landorus no era Era o Tornados o Zundurus, no me acuerdo No me acuerdo cuál era Pero bueno La cosa es que Gary no lo pudo capturar Y en esta ruta Donde a mí me ha salido por fin un legendario Que por fin ha atrapado un legendario Que ha nacido muerto, como siempre Pues a Gary le podría haber salido tanto Zundurus Que, de nuevo, no lo atrapó Como Lugia, que ya lo habéis visto O sea que... Menuda ruta le podría haber salido a Gary Mientras viene Gary, pues yo mientras voy a mirar A ver qué más me podría haber salido Porque he escuchado antes un Natu O un Shatu No lo tengo del todo claro Un Barwatch Que no le habría hecho ascos, la verdad Whiskas es un Pokémon que me mola un montón Y que tiene nombre de comida de perro Lo cual tiene un plus Y mientras Gary, pues va a comprar Pokéballs Por segunda vez Pues aquí Y aquí estaré yo mirando Espérate, que he ido a curarme Eres un genio No vaya a ser que me vayas a olvidar de las Pokéballs A ver Espérate Dos Garchu Espérate Un man Espérate Tengo un poco de miedo, Gary Que no había pensado en esto Tengo un poco de miedo, Gary Por favor, déjame huir Gracias Joder Qué sufrimiento, por favor Encontrarme esto de cara Oh, Dios mío Vale, no sigo mirando en estas hierbas No, paso No, no, no miro más Mi duda es si los Pokéballs que salen en las hordas Pueden salir también Las buenas hordas Como salvajes Es algo que no sé ¿Qué viene a Pokéballs que voy a coger? Hiperpoción Muy rica Maravilloso En el momento en el que podamos quitarnos a los Latios Gente Lo haremos No os preocupéis A los Lat A los Lat El buen man No sé, la ruta de los legendarios o algo El Lugia El Thundurus El Kresseli ha muerto Pero el Kresseli era del agua Pero es la misma ruta Ya bueno, pero era del agua ¿Qué narices es? Bueno, da igual Creo que era el Barwatch Este no sé si querrá pelear Entiendo que no Porque está mirando solo para arriba Y para arriba Imagino que habrá Será otra ruta Será otra ruta distinta Y hacia la derecha Creemos que también hay otra cosa Pero no vamos a ir para la derecha Está debajo de la zona del Monte Pirico Ya iremos De momento vamos a tirar para arriba Vamos a progresar un poquito En lo que viene a ser la historia Que haría unas compras Para Pokémon Que estaba editando el inventario Coño ¿Pero qué coño es? ¿Nipopotas? Pues no lo sé Vaya Ya, ya Ya lo sabremos He ido súper rápido Dejame un momento Que al menos me ponga Las vallas aquí Pero tío Será tryhard este hombre ¿Qué le pasa? Podríamos empezar el capítulo ahora Si no hemos hecho nada Has presentado su viviente Correcto Vale, ya está Vamos para arriba Por favor Por cierto Nos hemos enfrentado a esta gente Y eso es otro Lugia Yo a ese que estaba subiendo No me he enfrentado a él Pero bueno Da igual, no importa Yo sí Me lo he cruzado de cara Este señor Al que nos decía Que no podíamos entrar con la bici Con la hierba alta Pero bueno No nos interesa Sí que es cierto Que aquí hay que tener cuidado ¿Vale? Ruta 119 Con lo cual es ruta nueva Y cuidado Que hierba alta Con lo cual entiendo Que pueden salir hordas No sé si aquí Se regía esto Y ninjas Te pueden salir ninjas ¿Verdad? No Ah, vale Perfecto ¿Qué has encontrado? Yo también lo creo He encontrado una hiperpoción Voy a por repelente máximo Repelente máximo Una hiperpoción, carry Pero bueno Vaya tela Cómo me he cruzado a este señor ¿Dónde está? Justo ahí delante ¿Esto aquí? Sube, sube No, no, no quiero Déjalo Vamos a por Pokémon de ruta, carry Tres Vamos para allá Vamos allá Pokémon de ruta ¿Qué es? ¡Pero tío! Vale De verdad Yo no entiendo a este hombre De verdad A mí Dios, ¿qué pasó? Yo quiero Es gracioso Porque va Si lo capturo Sustituirá al carving Que se murió En su día En su día dijeron que este Pokémon Podría ser otra horda No No valen las hordas Es que no puedo pararme a capturar Un Pokémon de la horda Gente Sí que es cierto que es un poco trampa Porque ahora ya sé Que Pokémon pueden salir de aquí Pero es que Un Beigon ¿Qué tal? No voy a pararme a capturar Un Pokémon de la horda Me parece hacer trampa De hecho Ojalá Aquí De los cuatro que me han salido De los tres que me han salido Elijo Quiero el Vagon Y me lo quedo ¿Sabes? Pero no lo voy a hacer Podría hacer eso Pero no lo voy a hacer Me arriesgo a que me salga un Carnivine Que es seguramente Lo que vaya a ocurrir ahora La verdad Voy a probar Así de primeras Contra el Dianzi ¿Vale? Nada Vale ¿Otro Pokémon que nacerá muerto Carry? Pues puede ser La verdad Espero que no tenga Derribo o algo Por el estilo Antiaéreo No Disco Vagon O Bacon Evoluciona Salad Salad 55 O algo así ¿Verdad? Todos los dragones Evolucionan Súper Tarde Sí Vale Está en vida roja Un foto usado Ultra Gol Vamos allá Uno ¿En serio, tío? Dos A F Dianzi Por favor Déjeme tranquilo Yo este lo tengo A uno de vida Y se ha escapado De la Ultra Ball Sin hacer ningún movimiento Pero bueno Ahora parece que lo capturamos Perfecto Tengo un Pokémon que me mola Que es Vagon Me mola muchísimo Salamence Y ojo Podría tener una Mega Porque Salamence Tiene aquí Mega Evolución Y eso sería bastante bonito La verdad Que Carry tiene ahí al Cameroon Y mola bastante Pero tú espérate A capturar al Dianzi También es verdad Hay que tener en cuenta eso Uno Uno Queda a mí Que otro Pokémon Nace muerto No lo voy a poner ni mote aún Voy a esperar A que termines tú Se ha lanzado a Filar Yo le lanzaría un paralizador Para evitar tener que estar durmiendo Todo el rato Se lo he quitado encima Venga Gary Yo confío en ti Igual no Dios Me entra una pereza Capturar legendarios Es que es todo el rato Pim pam Pim pam Ultravalls Pam 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 Vale Captura Captura No Falla Primera A la segunda A la tercera No A la primera Se ha despertado Y has usado reflejo La verdad ahora Es que Si cambio Esta señora Se ha lanzado a Filar Y tiene antiaéreo El que paraliza es Bibilion Si, si Te mata Te mata 100% al Bibilion 100% O sea que no lo hagas Cántale O no le cantes Trampas rocas A lo mejor Se le han acabado A los pps De antiaéreo No, pero se me van a acabar Ahora a mí Los pps Del puto canto ¿Sabes? Lo que no te ha fallado Con el zoom duro Usted lo está fallando Ahora También te digo Así es Cantado ¿Vale? Por favor Atrápalo Carrie Eso es lo que quiero Vamos a ver ¿Te crees que yo no quiero Capturar un puto de ejemplo Carrie, por favor Hazlo por mí Si me quieres de verdad Captúrase de en sí Va Se ha despertado Vale, cantada Ah, que yo sé que me quieres de verdad Hazlo Por favor Dale ahí Yo confío No me quiere No me quiere Y estaba confiando yo, eh Con los ojos cerrados A ver si me quiere, va Confiemos, gente Confiemos en que el amor triunfe Esta partida Una Uno Dos Tres ¡Me quiere! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Less fucking O por 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 Segundo legendario que tengo ¡Oh, Dios mío! De verdad Ha costado un huevo, eh Bueno, yo sigo sin legendarios ¿Cómo se nota que el primer legendario Que capturé el Rigi Rock Era de estos derrutas de mierda Que tendrán la probabilidad Busteada? Puede ser Porque Uff Puede ser, puede ser A ver, también atapaste el Gen X Que te que se Eh, sé que para utilizar vuelo Necesitamos un Pokémon pájaro En los que puedes montarte Pero resulta que mi movimiento Me he llamado vuelo El sueño se ha hecho realidad Voy a llamar a Dianze Emere Gildo, ¿vale? Esta señora Nos da vuelo Ay, nos dejan descansar aquí, eh Cari Eso es bastante bien Ya no hace falta volver a hacer El señor Yu Sasuke La Juan Cestral Vale, esta es la ruta 119 Hay que tenerlo en cuenta Por si acaso pasamos de ruta Hemos esquipeado Todos los combates De esta zona Y ahora toca tirar Para adelante Eh, por ahí parece no haber Nada más que una Cueva Para hacer daño secreto Que precisamente este niño Me ha hablado ¿Esto qué coño es? Espera un momento Ha sonado muy cute Ah, un batido A tomar por el culo Aquí hay un combate doble Que no sé si te apetecerá hacer La verdad es que Los combates dobles Siempre dan un poco de miedo Yo tengo un Latias Que se llama Gratos Me da un poco de... Voy a spamear Con el puto Latios ¿Quién es el que dice Que nos cura esta señora? Sí, esta señora nos cura Ahí dentro hay una señora Que nos cura ¡Hola! ¡Viene usted de muy lejos! Harry, relájate Estás ahí Hiper, hiper Yo que sé Con mucho azúcar Dentro de la casa De esa señora Estoy mojando Aquí es donde podrías Haber evolucionado Al Gumi Si no lo hubieses matado ¿O lo maté yo? No, lo mataste tú No, el Gumi se murió Esto es un Sneasel Bueno, has sonado Sneasel Esto me lo he saltado Porque me has dicho que no Que no nos la jugamos Aquí está la estación meteorológica Uy, aquí había que pelear Contra el equipo Mierdas, eh ¿Sabes cómo se usa En modo búsqueda? Sí, lo sabemos ¿Qué coño es esto? Espérate, que me ha salido Gumbonus Pero tío Deja de ser tan curioso Pero es que hay que encontrar Estos Pokémon Vale, por ahí hay una zona Por la que subir Con la bici Mira, un Sceptile Ojo, un Sceptile con boost, eh Vale, vamos a subir por aquí Con la bici Uy, con la bici Esto, la bici Y esto imagino que será Simplemente un atajo, ¿no? Aquí hay algo más que hacer Otro Ah, no, es un atajo Vale, aquí estamos ya en Uy, pues sí que va a tocar El Instituto Meteorológico, eh Porque aquí los señores Del equipo Aqua Nos están encerrando No podemos pasar, Carrie Pa-pam, pa-pam, pa-pam Y tú lo has hecho A lo difícil Te has ido hacia allá En la derecha Para arriba, ¿no? Para arriba, para arriba Pero con esto no hacemos tabla No, o sea, no nos van a dejar Dice, no te acerques Al Instituto Meteorológico Entonces igual deberíais Estar aquí en la puerta No en el puñetero puente Es que sois Sois tontos ¿O qué os pasa? Pero bueno, sin más Vamos para adentro Aquí pasa Aquí hay un niño Te encuentras en el Instituto Meteorológico Parece que ocurre algo En la pleta superior Pero yo solo soy Yo soy una profesional Así que mi puesto no me muevo Joder, macho Mientras dormía Alguien se coló arriba Hay una mierda de estas, eh ¿Cómo? Podemos dormir en las camas No hace falta ni Ni preocuparse por esto Que podemos sacar A los bichos estos Ah, bueno Pues si quieres quitar ahora Al este Ahora que no necesitamos surf No, no El latio se queda Pero tío Que eso es hacer trampas El latio se queda Bueno, si quieres lo cambiamos Pero vamos Que como tengamos que hacer surf otra vez A ver, ahora no deberíamos El que tiene que volver soy yo Ahora no deberíamos tener que hacer surf Yo lo digo porque En algún momento hay que quitar los lat Porque no son randomizados Entonces Es un poco hacer un poco de trampitas Porque quiero decir A mí también me gusta más Un latias Que un combi macho Pero me tocó el combi macho Hay que asumirlo Las cosas son así Te has enfrentado con el de arriba, ¿no? Sí Voy para allá La animación de entrada De los combates Está muy chula Me gusta mucho Chesnaut Pokémon de tipo Tanta Tengo que quitar a mamadísimo Me gusta Estar con mamadísimo Ah, el Chesnaut enemigo Está flotando con un globo helio Adiós Teilo Pokémon de tipo Pollo frito Ojo, cuidado Me ha pegado, ¿eh? Está flotando O sea que no lo puedes hacer Con el terraviva Ni nada de eso No solo haría Trenadoras Será un guarro Escúchame Se ha curado un montón Lo mato, lo mato ¿Te imaginas que fallo el ataque? Se muere el señor Hitler Y me voy al lobby Maravilloso O sea, habría sido increíble Señor Hitler a 35 Rozando la evolución, gente Mamadísimo el 34 Sniddle al 35 Joder ¿Cómo subimos? ¿Cómo renta el repartir experiencia? Pues yo que arriba y voy a curarme Que me han dejado un poco tocadito Me han pintado la cara en el primer combate Va a ser divertido este edificio, la verdad Sí, como sigamos subiendo Verás qué risa Venga, voy para allá Eh, 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 eh Oh No, no es posible No me acuerdo quién le puso la voz A esta señora barra señor Creo que fui yo Pero bueno, ponsela a tu Confío Este es que es un señor muy despreciable Y voces despreciables no sé hacer A ver De hecho Yo confío Este no es de tu Ah, no Yo veo una señora No está filo, nada Eh ¿Qué se supone que significa esto? No puede ser De verdad esto está en los planes de Magno Bueno Es que claro Todo esto ¡Ah, callar! Todo esto es distinto Porque Para ti está diciendo una cosa Para mí está diciendo otra Pero bueno No, pero los testos de los científicos son los mismos Ayudante ¿Estás bien? Pero ¿de qué va todo esto? Oh, oh Es una locura Magno ¿Qué planes tienes para el equipo Magma? ¿Qué será de nosotros el equipo Magma? ¿Qué planes tienes para el mundo? Esto ya pasa de castaño oscuro Eh, combate Es imposible esquipearlo Sí Nos toca pelear contra este Tonto Contra este tonto No lo comenta Hydreigon Pero tío Vamos a ver ¿Podéis dejarme en paz? Un ratito No os pido mucho tampoco Creo que Creo que no soy exigente No soy No sé ¿Qué he hecho mal en la vida? Es que sacar a Snively me da miedo Porque es que Me puede hacer cometa Draco Me puede reventar Y yo Y hacerle bola hielo es un peligro Porque Porque me encierra en bola hielo Creo, ¿no? Por bola hielo me encierra en bola hielo Titular Sí, creo que sí Y me baja la defensa El tío guarro ¿Qué hago, Carri? Bola hielo Es que no puedo hacerle más Más cargo Y no tengo Nada contra los tipos Fuego Me va a pagar Voy a ver Ah, no, sí, tengo Tengo aquí, tengo aquí Tengo aquí, tengo De hecho, este señor Es de tipo roca Así que se va a comer Un tierra viva Si es que no se confunde Vale Bum Vale, necesito un Pokémon De tipo agua Acabo de caer en eso Que solo tiene eso ¿O qué pasa? Es tipo siniestro Dragón ¿Verdad? Sí Vale Empujón Por si acaso Te lo busco Ya le he pegado igualmente Le he pegado Cinco empujones En la puñetera cara Vale, a Umbra A Umbra no me lo toques ¿Otro rugido? Tengo valiente Ha evitado el ataque Pero tú de qué vas Hombre, ya está bien Hombre Hombre, ya está bien Ha peleado todo el equipo No ha hecho falta No ha hecho falta Ni el repartir Los rugidos y demás No ha hecho falta Quería sacar al Beacon Desde el principio Pancha Joder ¿Sabes lo que hubiese estado jodido? En que hubiésemos quitado Lo de que no puedes cambiar En mitad de combate Eso sería una desgracia increíble ¿Por qué le he pegado tan poco? Eh, creo que Lo he aguantado muy bien Creo que es tipo lucha Ya, pero no debería aguantarlo Porque sí O sea, es neutro O sea, le he pegado muy poco En el empujón Pero bueno Eh Acabo con este Y, cari, voy a curar Lo siento Me están partiendo la cara A todos los rivales ¿Sabes? Sé que esto es de guarro, gente Pero es lo que hay Es un loot lock No queremos morir Eso es cierto Si tenemos oportunidad de curar Y está cerca Obviamente Si no estuviese cerca Pues lo que haría sería Echarme unas cuantas hiperpociones Pero está cerca Con lo cual Nos podría pasar Como el señor Folagor ¿Sabes? Siempre nos puede pasar eso A ver Vamos para allá Venga Siguiente combate ¿Qué haces tú aquí? Eh, no hace falta Siguiente combate Te podías haber ido por debajo Pero pues nada Voy a esperar Sigo con el mamadísimo Paralizador Eres un guarro de mierda Eres un guarro de mierda Chico rayo Cuchillada Estoy paralizado Estoy confuso Odio mi vida Odio mi vida Está sufriendo como un cabrón Me molesta Que sea Puto bicho Vale Pues ahora vuelve a curar No quiero ir a curar Me la juego Uy Casi te metes Con ese hombre Paralizado Ya no me la juego Llamadme cobarde El cementerio Está lleno de valiente Gente Y el cementerio En mi caso Se llama Caja número 4 Así que vamos para allá Otra vez aquí Mocosa Eres pesadita Tenemos asuntos importantes Que tratar ¿Por qué no te largas Y dejas de perseguirnos? Pero ¿Sabes qué? En el fondo me alegro Hoy estoy de buen humor Que ni yo me aguanto Y tengo Tengo ganas de descargarlo Descargarlo sobre alguien Quizás así me siento un poco mejor No pongas esa carita ahora Que tú te lo has buscado Me ha gustado Me ha gustado la voz A este señor Barra señora Creo que le hemos calentado la cara Ya tres veces Y no se rinde Empolion Celebis Por favor Que no tenga el típico Set guarro Que hemos visto En otros Celebis Sí pues espérate Que yo me estoy enfrentando A Empolion Y soy débil por 4 A esto Vamos a estrenar A Derling Que ojo Que está al 32 Poca broma Poder pasado Vale apenas Me quita vida Es de tipo lucha El pignite ¿No? Sí No es muy eficaz Y me ha volado media vida Bueno me ha volado media vida Me ha quitado 20 PS Otro poder pasado Debería Tengo Miedo Con la siguiente subida de velocidad Debería Ser capaz de De auto-speedear Al Al Celebis Debería ser más rápido yo ahora Perfecto Contoneo Que por cierto Ha subido el ataque Y me ha confundido ¿Has metido al Derling? ¿Por qué has metido al Derling? Pues si te he dicho Que hemos cambiado Te he dicho Ponemos a los de antes Y tú Sí, 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 sí No te he escuchado Lo siento Yo he metido al Vagón Soy bastante listo Yo he metido al Vagón Pensaba que te ibas a meter Al Dianzi ¿Cómo? Gente Estamos haciendo trampas A ver Yo no estoy usando al Vagón Pero Estamos haciendo trampas Mi sentir Mi sentir Créedme que no ha sido Mi intención Gente Me he parado Voy a quitarle tumbas rocas Porque al fin y al cabo Tumbas rocas es un ataque Que le puedo enseñar En cualquier otro momento ¿Cuál es la Valla de la Confusión? La Kakik, ¿no? Sí, aquí está La Kakik La Valla de la Confusión Menuda hostia Me ha metido un guarrazo A ver Piensa que ahora tiene Las drenadoras puestas Cualquier Pokémon que le saques Va a estar curándose perma ¿Qué me ha hecho? ¿Habla de acero? Algo así No lo he visto Creo que sí Creo que ha sido algo así Pero no te 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 No es Pokémon de tipo agua He puesto al Derling Le ha metido una hostia Le ha bajado media vida A ver Por curiosidad A ver Tienes eso Que es neutro Obviamente Porque es de tipo Bueno, pero claro Es neutro Pero tú eres de tipo normal Y le de tipo a cero Con lo cual no le vas a hacer Absolutamente nada Contoneo Te sube las stats Cambias Otra vez ¿No? ¿O qué? Sí Y así que le vaya bajando la vida A las Las drenadoras Total Tú no tienes prisa Supongo No, no, no De hecho Como si lo hagan fast forward A TNT El señor tiene bastante defensa Ahí te puedes permitir un ataquito Paralizado Y lo va a paralizar Muy bien Maravilloso El equipo de Carri está lleno de guarradas Es una cerdada esto De hecho Le puedo hacer disparo de moda A TNT Pues Carri Hay que plantearnos la duda Ahora que el capítulo está a punto de acabarse De Me he comido una valla suya De qué Pokémon vas a querer utilizar Porque claro Yo he metido al Vagon Pensando que meterías al Diancy Pero igual quieres Realmente utilizar al Derling Eso ya Es decisión Suya Espérate que me ha hecho un rayo de burbuja Y me ha reventado Al puto Chinchino Hostia pues Joder Me ha pegado Ya está muerto Tío Bueno creo que Creo que mi En Boar Ahí está Let's go Espera te voy a quitarle El speed Señor Hitler Está evolucionando Solo tenía uno Vale No vale Ah Ah Uff Qué bonito es Me encanta Me río por no llorar Esta estresante rutina Toda llena de angustias Me está consumiendo Escucha lo que te digo Mocosa me tome en todo Cuando Magno lleve Lleves un plan a buen puerto Será el ocaso del mundo El mar primordial Del que todo surgió Desaparecerá Y dará paso A una tierra firme Que será infinita Y eterna Será el punto vital Para todos los seres vivos Tú Mocosa Qué harás cuando suceda Qué ganas tengo De ver lo que harás Jo 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 Nuestro jefe Y seguramente Ya se dirigirá Ya se dirigirá No está un poco mal Conjugado esto Ya se dirigirá Al monte pírico Lo noto raro Tengo que reunirme con él ¿No sería mejor un Se está dirigiendo Al monte pírico En vez de se dirigirá Gracias, gracias Nos has salvado Me encuentras bien Eso ha sido Lo que se llama Una bofetada Esos malditos ¿Por qué andan Investigando sobre La catástrofe De hace miles de años? ¿Qué pretenden? En fin Ya lo veremos Antes que nada Quisiera darte algo Me gustaría confiarte A este Pokémon Acéptalo como nuevo compañero ¡No! Parece que no puedes Llevar más Pokémon contigo Vuelve cuando tengas espacio No me interesa Por cierto Se me olvidó decirte Sobre qué Sobre qué versa La investigación Trae a la que iban Esos canallas Es acerca de dos Pokémon Legendarios Con la capacidad De modificar a su antojo Los fenómenos climáticos Uno de ellos es Kyogre Kyogre Para los especialitos En mi caso Grodon Para los especiales En vez de Groudon Se dice que este Pokémon Legendario Absorbió la energía Que humana de la naturaleza Y modificó Su aspecto Una vez Una vez adquirida Pero que ya está Cambiando de voz Una vez adquirida El clima sufrió Tremes alteraciones Se produjo una Alivio incesante Que según parece De origen a los océanos Tal como los conocemos Hemos llamado a esta evolución Regresión primigenia Y al Kyogre Al adquirir esta forma Kyogre primigenio Es un proceso Totalmente distinto A una simple mega evolución Y solo se da En Pokémon ancestrales Como Kyogre Kyogre Sentido Ninguno Vale, Gary El capítulo se va a acabar aquí Estoy empezando a sufrir Ya con esta serie El capítulo O sea, en plan Ahora Me está saliendo Todo difícil a mí Y lo que vamos a hacer Es Lebear al A estos señores de aquí Vale Pero mi duda es Que Ahora Fuera de cámara Reestructuraremos el equipo Gente Y en el próximo capítulo Os explicaremos Que vamos a hacer Vaya Así que Lo dejamos por aquí Gary Fin del capítulo 18 Si no recuerdo mal Llevamos 18 capítulos vivos Aunque tuvimos una Medio muerte Por ahí en medio Un 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 pedazo de sweep De un nivel Correcto Así que nada más De nuevo gente Espero os haya gustado muchísimo El vídeo Recordad que al final En la outro Tenéis el canal de Gary Y a la lista de revolución Para seguir viendo El resto de capítulos Si no os lo habéis visto Porque tendréis que verlos Porque hay que verlos Nada más Nos vemos en el próximo capítulo Gary Hasta luego Adiós Adiós